Pondrán en marcha la unidad oftalmológica y de retina en la ciudad de Playa del Carmen, la cual brindará atención gratuita a los pacientes que tengan seguro popular, anunció en conferencia de prensa la Secretaria Estatal de Salud Alejandra Aguirre Crespo. Al catálogo de servicios que brinda la institución se ha agregado un nuevo servicio. Pusimos en marcha la unidad de atención integral especializada en oftalmología y retina. Esta unidad se encuentra en el Hospital de Playa del Carmen y se ha hecho una inversión de 7.2 millones de pesos. Aguirre Crespo agregó que este nuevo equipo con costos de 7.2 millones de pesos está ubicado en la ciudad de Playa del Carmen y brindará atención a la población en general y serán los recién nacidos y pacientes con padecimientos que deriven de enfermedades crónico-degenerativas, como lo es la diabetes, o personas que hayan sufrido alguna afectación o por algún trauma, las prioridades. El nuevo servicio de oftalmología y retina en Playa del Carmen ayudará a pacientes beneficiarios del Seguro Popular. Los grupos poblacionales que serán atendidos son los recién nacidos prematuros, los pacientes con enfermedades crónicas de larga evolución, como la diabetes, y los que sufren lesiones en la vista. Se aloca en el sector privado un tratamiento de esta índole tiene un costo de entre 30 mil a los 60 mil pesos y la atención será gratuita para los afiliados al Seguro Popular para Notivision José Palma.